¿Quién anda ahí? Sé que me dejé llevar por mi mal carácter Yo no deseo hacerte daño Pero si hubiera tenido cartuchos la escopeta La habría matado Y sin ningún remordimiento ¿Está bien? Está bien Ya eso pasó Tú eres mi esposa y... Mi deber es apoyarte Apoyarte en todo Suenas tan falso, Federico Escucha María del Carmen puede continuar aquí Yo no me voy a oponer Es más Si la muchacha va a cumplir 15 años Vamos a hacerle una gran fiesta Te conozco demasiado, Federico Este cambio tuyo Debe ser por algo ¿Qué necesitas ahora? Estás tramando, Federico Rivero Llegó la maquinaria que ordené a México para el almacén Tengo que pagar el nuevo camión que compramos Para llevar la mercancía a Villahermosa Te humillas solo cuando necesitas que yo te firme un cheque O te autorice algo Ay, Cristina Si no fuera por mí no te quedaría nada Tu padre no era tan bueno en los negocios como pregonaba ¿Cómo puedes criticarlo? Al menos no se jugó esta hacienda como tú Ojo de agua en una carrera de caballos Está bien Voy a firmarte lo que sea Pero con una condición Si se trata de María del Carmen No vuelvas a molestarla Dame los documentos y el cheque Aquí Firme aquí Ahí ¿Y ahora qué te pasa? Voy a esperar a que llegue María del Carmen y me lea todo No voy a confiar más en ti De ahora en adelante quiero saber qué firmo y por cuánto Ya no espero más Si no quieres firmar no lo hagas Pero María del Carmen va a sufrir las consecuencias Ahora sí estás hablando como en realidad eres Te prefiero así y no fingiendo una nobleza que no tienes Dame acá esos papeles Ahí Ya ves Así está mejor Voy a ir a la iglesia Y no sabes el trabajo que me dará a pasar por la comandancia Y no entrar a denunciarte Eres un asesino Federico Y algún día vas a pagar por lo que le hiciste a Diego ¿Y qué ganarías con denunciarme? ¿No tienes pruebas de nada? Además Ahora hay otro comandante que por suerte es un gran amigo mío Por otra parte ¿Qué le ibas a decir a tu hijadita? ¿Cómo ibas a explicarle la muerte de su padre? ¿Qué? Madrina ¿Es cierto eso? ¿Mi papá está muerto? ¿Quién era madrina? ¿Cuándo murió? Cálmate hija Cálmate No es lo que tú piensas Tu padre no murió Ni Federico ni yo tenemos la seguridad Federico piensa que puede estar muerto Porque hace mucho que desapareció de la región ¿Pero quién era? ¿Cómo se llamaba madrina? ¿Cómo se llama? Eso no nos corresponde a nosotros Si alguien te puede decir la verdad Es tu madre Pregúntale a Raquel Nos vemos después Dale mis saludos al padre Ignacio Madrina Venga Dígame una cosa No me está engañando ¿verdad? Ay hija Si no te hablo de tu padre es porque ¿Por qué? Porque Porque le prometí a tu madre Que nunca te diríamos nada Pero de algo puedes estar segura Tu padre fue un gran hombre Amaba a tu madre La adoraba Y ella es No tienes de qué sentirte avergonzada hija Tú naciste de un verdadero y gran amor ¿Y por qué entonces cuando le pregunto a mi mamá por él Ella se enoja y me habla como si lo odiara No, 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 no hija Ellos se querían Un amor lleno de ternura y sacrificio Mira Te prometo que voy a hablar con Raquel Y trataré de convencerla para que te diga la verdad ¿Sí? Sí Gracias madrina Ana hija Ráeme mi bolsa para que nos vayamos a la iglesia Sí Sí madrina Ahí vengo Ay Gendel Carmen Dame fuerzas No sé hasta cuándo voy a poder seguir callando Sería mejor decirle la verdad aunque me despreciara Cielito Voy, voy, voy De contrabando Yo cantando pero no abres la puerta Llamo a Débora Perdone señor pero la señorita no se encuentra ¿Y a dónde fue ahora? Se fue a la iglesia Se fue a misa ¡Maldita sea! Nunca me encuentro en casa ¿Qué le pasa a tu hijo Jacinta? Tenía que haberme esperado para ir a la hacienda conmigo Cuando yo le diga una cosa que la haga Que no se me salga del huacal Todo lo que es me lo debe a mí No Federico, todo no Tú lo has ayudado Pero Carlos Manuel ha sabido aprovechar esa ayuda Ha llegado a ser lo que es gracias a su propio esfuerzo y dedicación Aquí tienes algo de dinero No Federico No nos hace falta Ya ves que Carlos Manuel corre con todos los gastos Lo único que me duele Es pensar que pronto voy a perder a mi hijo ¿Perderlo? ¿Por qué? Se ha enamorado Está loquito por una muchacha ¿Y por qué no me habías dicho nada? ¿O pensarás que después de darle una carrera Voy a permitir que se case con una pobretona? ¿Quién es esa muchacha? ¿Cómo se llama? Débora Débora Falcón Te quiero No, no, no Tiene que haber una equivocación No puede ser Débora Falcón El mismo Carlos Manuel me aseguró que le gusta mucho Y que ella está enamorada de él No puede ser Débora Falcón Federico, ¿qué tanto te preocupa? Carlos Manuel ya está en edad de casarse Es lógico que se haya enamorado Pero no de ella De Débora no Lo prefiero muerto Antes de verlo con esa mujer Debería irme contigo a la hacienda Tengo ganas de ver a Cristina Parece que ya no será necesario Ir hasta la hacienda, padre María del Carmen ¿Qué pasa, hija? No me diste la mano Ay, perdón, Madrena ¿Mieres qué tal? Estamos hablando con el padre Ignacio Bien, hija Es el sobrino de don Federico Ay, Carlos Manuel Tía Cristina, qué gusto Qué sorpresa, hijo ¿Y tú, María del Carmen? ¿No vas a abrazarme? Abrázame que el tiempo es oro Si tú estás conmigo Ay, pásame, pásame Abrázame fuerte, muy fuerte Más fuerte que nunca Siempre habrás Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás conmigo Pásame Cada día estás más bonito Ay, no seas mentiroso, ¿eh? Carlos Manuel ¿Podrías acompañar a María del Carmen Mientras yo hablo con el padre Ignacio? Cada estrella que aparezca Amor es un Señora ¿Yo puedo cuidar a María del Carmen? No, José María Es mejor que me esperes Para que me lleves al cementerio después Bueno, tía Lo que sucede es que No te preocupes por nosotros, Carlos Manuel Mi tía y yo podemos irnos solas Débora ¿Flora? ¿No sabía que estaban aquí? Nos da mucho gusto saludarte, Cristina Y discúlpanos Porque ya nos tenemos que ir Espero que no falten A la fiesta de María del Carmen Haremos lo posible De ninguna manera Nos íbamos a perder Esta fiesta, Cristina Te ves muy bien Ay, muchas gracias Adiós, padre Que Dios las lleve con bien No se te olvide Visitarnos más a menudo, Carlos Manuel Será un placer, Débora Que te vayas Bueno ¿Cómo sigue, doña Consuelo? Ay, pues Madre ¡Sulة! ¡Sul Took nieve! ¡Sulta! Gracias.